Hasta la muerte! Soy ventanero del leque Es que cantando aprendiz Que son mi música, mis canciones Una forma de vivir Y me hice fuerte Para poder aguantar Pero existente No me puede cambiar Por siempre sigo bien Lo que digo Lo que pienso Por siempre seguiré Siempre hasta la muerte No es esa forma de ser Que me puso a seguir No es una moja sentimiento Una forma de vivir Conviviendo Con esa loca pasión No me estoy viendo Campeón con el corazón Por siempre sigo bien A lo que digo Lo que pienso Por siempre seguiré Siempre hasta la muerte Siempre hasta la muerte Siempre hasta la muerte Por lo que se fueron Por ellos Para el recuerdo Hay voces Hay voces de esta noche Hay música y pasión Recuerdo mis hermanos Con esta canción Hoy alzaré mi voz Hoy alzaré mi voz Hoy gritaré otra vez Y cantaré con vos Por los alzantes Hoy Hoy alzaré mi voz Hoy alzaré mi voz Hoy alzaré mi voz Y cantaré ¡Escucha! ¡Levanta la puerta! ¡Escucha!